Hola, que tal, bienvenidos aquí a Formula Fons Hoy en este vídeo que he pensado en hacerlo con cámara, vale He pensado en sacar mi careto hablando Pero es que hoy, hoy mi cara es un poema muy triste, vale O sea, hoy me he levantado de la cama, me he mirado al espejo Tengo un pelo en cada zona de mi cabeza, vale Se han movido esta noche, se han independizado, vale Sin referéndum ni nada Y no estoy en condiciones de sacar mi careto De todas formas, como siempre tengo la duda de si os gustaría más sacar mi cara O un videojuego de fondo Dejaré aquí arriba en la esquinita una tarjetita de estas encuestas Para que votéis si os gusta más que saque mi careto O que hable así con un videojuego de fondo Yo personalmente soy más partidario del videojuego de fondo ¿Por qué? Porque si llega un momento que te suda la polla lo que estoy diciendo Te centras en el gameplay y ya está, y te olvidas de mí Pero si tengo mi cara y no te gusta lo que estoy diciendo Me vas a cerrar el vídeo Y eso, eso a mí me duele, vale Eso yo luego tengo que dormir por las noches y conciliarlo Eso tú no sabes, y al psicólogo le tengo hasta la polla ya con estas cosas Así que eso, os habré dejado ahí arriba en la esquinita la encuesta Eso no quiere decir que lo que salga es lo que vaya a hacer, vale Simplemente por conocer un poquito más Por conoceros un poquito más y hacer un contenido más cercano Más audiovisual aún, ¿no? Vale, y ya está Y ahora vamos a hablar del tema, ¿no? Que es lo que importa Que en este caso es la ruptura Que en este caso es la ruptura de McLaren y Honda ya oficial, ¿vale? Ya hice un vídeo hace una semana, creo En el que hablaba de por qué no me gustaba mucho McLaren-Renault Por qué no me convence Y bueno, McLaren-Renault aún a día 13 por la mañana no es oficial Pero sí es oficial que ya no están con Honda Así que, o el año que viene corren sin motor Cosa que llevan haciendo 3 años O tendrán que firmar con Renault, ¿vale? Porque no tiene otra opción Así que podemos decir que es prácticamente oficial Bien, en este vídeo no me voy a centrar tanto En lo que supondrá McLaren-Renault Porque para eso ya digo Hice el vídeo de la semana pasada Que os dejaré el link en la descripción Por si no lo habéis visto Opinando más de este tema Sino de qué significa la ruptura con Honda, ¿vale? El fin del proyecto ganador e ilusionante Que le vendieron a Fernando Alonso hace 3 años Y es duro, ¿vale? Es duro porque yo soy de los que pensaba Que en algún momento los japoneses iban a acertar Que en algún momento, oye No podía ser tanto dinero invertido En tanto fracaso Yo pensaba que en algún momento Iban a dar con la tecla Y le iban a hacer un coche ganador A Fernando Alonso y a Jenson Button Cuando lo ficharon en 2015, ¿no? Pero no, no llegaba a ese momento, ¿vale? No llegaba a ese momento Y la decisión Pues aunque creo que no es buena a largo plazo Porque creo que pierden una oportunidad De tener un motorista único Entiendo que por temas de honor, ¿vale? Por temas de, joder No podemos seguir haciendo el ridículo Hayan hecho esto Esto es una solución a corto plazo, ¿vale? McLaren-Renold no es una solución que digas, no Con esto, los próximos 20 años, no O espero que no Porque como haga su McLaren está perdida El caso es que ahora McLaren Tendrá el motor Renault Para los próximos, no sé cuántos años firmarán La verdad se supone que hasta 2021 Y que en 2021 buscarían O el motor Porsche Que al fin y al cabo es meterse en otro proyecto nuevo de cero Pero bueno, oye No puede no ser una mala opción O un motor propio También suena el rumor No lo sé Y Honda Creo que esto también es bueno para Honda Porque Honda se va a ir A toro roso Que ahora mismo Un toro roso hondo Un toro roso hondo He dicho, joder Que gilipollas soy Un toro roso honda Ahora mismo me suena A drama literario sin igual O sea Viendo ya el rendimiento Del toro roso Que es lamentable Junto con el del motor Honda Que ya no tiene palabras Para describir su lamentabilidad Puede ser el año que viene Un meme, ¿vale? Pueden sufrir por entrar En el top 5 de la F2 Ahora eso sí Aquí Honda va a tener Más tranquilidad Para desarrollar su motor ¿Por qué? Porque toro roso No le va a exigir mucho Y Red Bull se guarda la carta En la manga de Hostia, si eso funciona Para nosotros equipo titular Por eso digo que McLaren En este aspecto Ha echado de menos Tener un equipo B En la Fórmula 1 Yo no soy partidario De los equipos B En Fórmula 1 Desde el punto de vista De aficionado Ahora Como constructor Es una ventaja tremenda Porque lo que va a hacer ahora Red Bull Es meter el motor Honda En el toro roso Y ver si funciona Si no funciona Se la pela Es toro roso Es su equipo B Si quedan últimos Tampoco les afecta en exceso Y si funciona Adiós Renault Adiós los problemas De ser un equipo cliente Y hola motor exclusivo Que funciona Pero bueno Vamos a ahondar un poco más En el tema McLaren Honda ¿Por qué ha fracasado este proyecto? Vale Yo no me lo esperaba Lo digo de verdad El año 2015 Si esperaba que fuera a ser malo No tanto Pero si esperaba que fuera a ser malo Y en 2016 De hecho Hubo una mejora La mejora fue Oye Llegó a estar a final de temporada Prácticamente a la altura de Williams De un equipo con motor Mercedes McLaren Prometía mucho la temporada 2017 Parecía que por fin Podría estar al menos Para luchar por podios Y ha involucionado Yo no me lo explico Vale Con un cambio de normativa nuevo Con un cambio de motores nuevo Se supone que ahí Todos los equipos Empiezan de cero otra vez Todos los motores Y no han aprovechado la oportunidad De hecho Tú ahora mismo Ves a Honda Y está incluso peor Que en 2015 Por resultados Tendríamos que empezar A compararlos Pero creo que están siendo Peores que los de 2015 Y 2015 Parecía que iba a ser Lo más bajo Que iba a estar ese motor Y todo por las técnicas De trabajo de los japoneses No tenían el motor Mercedes ahí Podrían haber hecho Como el resto de equipos Como se hace O sea En un mercado normal Los productos Que no son tan buenos Como el mejor producto Coño Intentan copiarle algo Para acercarse Pero no Honda no Honda de cero No pero a ver O sea Alguien llegó a la oficina De donde le dijo Oye vamos a ver El motor Mercedes Es más o menos así Que os parece Si le dijo el Honda No 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 Nosotros lo hacemos de cero Con nuestra polla Vale Nosotros Nos inventamos el motor de cero Y ya está Y de esa forma Lo superaremos Pues mira Este sería el resultado Claro Yo imagino Que tendrían en mente La época bonita De los 90 De McLaren y Honda Y tal Pero es que La Fórmula 1 De los 90 Con la actual Se parece En que llevan Un volante Y cuatro ruedas Lo demás Es totalmente distinto Y joder Eso lo sé yo Sin tener ni puta idea De ingeniería No hay nada más Que verlo Vale Ahora eso sí Desde el punto de vista Deportivo Ha sido un fracaso absoluto Ahora desde el punto de vista De marketing McLaren Honda Pues oye Sí Les ha salido rentable A base de vender nostalgia De vender la época de Senna De vender la época de McLaren Honda Con la publicidad de Malboro Que tal Que tal Todos recordamos O yo al menos recuerdo perfectamente La presentación de Fernando Alonso Con McLaren Honda Junto con Button Y Magnussen En aquel momento Y los coches allí de fondo Los McLaren Honda De Senna Allí En una habitación gigante Con En fin Todo el marketing Que vendieron Toda la ilusión Que vendieron Ahora claro La van a pagar Con mucha decepción Y al final Pues McLaren Ha perdido su estatus De escudería top Por culpa un poco De los motoristas japoneses Bueno Y por culpa suya propia Al fin y al cabo Son ellos los que decidieron Contar con Honda En un momento complicado Es verdad Porque McLaren En su alianza con Mercedes Ya estaba rota Porque Mercedes Se volvió en el equipo Top De la parrilla Y esa temporada 2014 Pues ya sabemos todos Como arrancó Mercedes Y de hecho yo recuerdo Que McLaren Mercedes En la primera carrera Hizo doblete de podio Porque quedaron Segundo Magnussen Y tercero Button Realmente en carrera Creo que fue el tercero Riquiardo Pero luego le descalificaron Por alguna mierda No me acuerdo por qué Así que fíjate Como empezó McLaren Ese año Y como lo acabó ¿Por qué? Porque Mercedes Se dio cuenta de Hostia puta McLaren Tiene un chasis Bastante bueno Bastante potente En esa temporada 2014 O les cortamos el grifo Dándole las últimas Actualizaciones de los motores O nos pueden luchar El campeonato O joder ¿Y qué pasó desde esa carrera? Que no han vuelto A conseguir un podio más Que al final Es el mismo problema Que van a tener con Renault Pero bueno En fin Yo también entiendo Que en ese momento Claro Cuando después de una temporada Así Como la 2014 Te llega Honda Y te ofrece Una cantidad de dinero Desorbitada Te ofrece la posibilidad De fichar a Fernando Alonso Te ofrece tantas cosas Coño Por después de esa situación Lo normal era firmar con ellos Yo lo hubiera hecho igual ¿Vale? Es que Tú imagínate ¿No? Estás en un equipo Tú eres Ron Dennis En ese momento Tienes a tu equipo McLaren Mercedes Mercedes La escudería principal El tío que te lleva Te lleva dando motores 20 años Ha hecho un equipo Que es mejor que el tuyo Y te has quedado ya Sin la opción De tener el motor La última versión del motor El motor más top Te llega un fabricante Japonés Con el que En los años 90 Fuiste el puto amo Y te dice 100 millones de euros Al año Te damos el motor Gratis Y te pagamos el sueldo De Fernando Alonso Para que le traigas aquí A vender Y aparte A tener un pilotazo ¿No? Del talento de Fernando Alonso Coño ¿Quién dice que no? Claro Visto ahora del 2017 No Hubiera sido mejor Que se quedaran con Mercedes Claro Nos ha jodido Que hubiera sido mejor ¿No? Viendo el panorama Pero en ese momento Hay que ser realista Si no vale ser ventajista Yo era de los que pensaba Que iba a funcionar Y seguro que muchos De los que me estáis viendo También Y la misma situación Se podría aplicar A Fernando Alonso En Ferrari ¿No? Estás en Ferrari Parece que está muy lejos Mercedes Muy lejos Red Bull Hasta lejos Parecía que estaba Williams Coño Y te lleva un equipo Y dicen Oye Va a volver McLaren Honda Aquello de la época de Senna Vamos a tener 100 millones de euros Por temporada Que nos va a pagar el motor Te vienes aquí El año que El primer año vamos a sufrir Luego se supone Que vamos a ganar Eso es el mensaje Que le vendieron a Fernando Alonso Y ¿Cómo iba a decir que no? No también Es complicado ¿No? Pero la Fórmula 1 Al fin y al cabo Es así Hay decisiones buenas Decisiones malas Y la verdad Que Que esta Pues va a pasar a la historia Como una de las peores decisiones De De la historia De la Fórmula 1 ¿No? La del fracaso De McLaren Honda Veremos que tal Veremos que tal Evoluciona McLaren-Renault Tengo ganas de verlo ¿Vale? No tengo una gran ilusión No tengo una gran expectativa Respecto a esta alianza Pero bueno Creo que En alguna carrera loca Puede caer algún podio No lo sé Puede pasar Incluso a lo mejor Alguna victoria De hecho yo pienso Que Fernando Alonso Ya se ha convencido Y creo que de esto Nos tenemos que convencer Todos los alonsistas Que ya no va a ganar Un mundial más Por lo menos Con McLaren-Renault No hay posibilidad Y 2021 Quizá es demasiado tarde Quiero decir Es lo más probable Es que se retire antes ¿Vale? Y es eso Tenemos que mentalizarnos De que probablemente No vuelva a ganar Ya nunca más Un campeonato mundial Que no vaya a tener La posibilidad siquiera Quizá ha sido Algunos podios A lo mejor Alguna victoria En una carrera Muy loca Y oye Yo creo que Él ya se ha conformado Con eso Yo creo que Él ya ha dicho Mira No voy a ganar más Pero por lo menos Rascar algún podio Y algo para no retirarme En la inmundicia Que se retiraría Ahora Inmundicia deportiva ¿Vale? Y actual Porque realmente El bagaje histórico De Fernando Alonso Para nada Es inmundo O sea Es un bagaje Que ya es que Serán muchos En la parrilla ¿No? Pero Da pena Retirarse Después de 3 años Que has sufrido Y tu mejor resultado Ha sido un quinto puesto Así que yo entiendo Que al menos Se quiera retirar Con un mínimo de honor Que sea Pues conseguir A lo mejor Con la temporada Que viene Un par de podios O algo así Pues bueno Oye Algo que esté En medio a la altura De lo que De lo que Si ha sido Fernando Alonso Para esto Así que nada Y también ver La evolución de Onda Tengo curiosidad Oye Igual funciona En Toloroso Y se queda El motor Red Bull ¿Vale? Porque desde luego A McLaren No creo que vuelvan Lo más positivo Y lo que más promete De todo este rollo Del cambio de motores ¿No? Que al final Esta temporada Ha sido más interesante El cambio de motores Que el de pilotos ¿No? Lo que llamamos De silly season Que se llama Es curioso ¿No? Lo que se está convirtiendo Un poco la Fórmula 1 Lo más interesante Es el tema De Carlos Sainz A Renault ¿Vale? Porque es lo que pide Renault A cambio de darle Los motores a Toloroso Pide a Carlos Sainz Imagino que en sustitución De Palmer Obviamente Así que eso va a ser interesante Ver a Carlos Sainz En un equipo oficial ¿Vale? Y en un equipo Que está creciendo Poco a poco Y que promete bastante Como para luchar Por el Mundial Yo creo En un par de años Al ritmo que va Así que va a ser interesante Ver a Carlos Nos vamos a hinchar A ver comparaciones De Sainz Renault Y Alonso Renault En su día Eso no le viene bien A Carlos Pero bueno Lo que hay La presa española Es así Nos lo va a meter Por los ojos Constantemente Pero no tengo esperanzas Tengo esperanzas Y ilusión De ver que tal Lo hace contra Hulkenberg Que creo que le puede ganar Sinceramente Desde luego Va a ser bonito El duelo Yo por lo menos Estoy convencido de ello Así que nada Veremos Todo esto lo hablaremos En 2018 Y veremos que tal Dejad vuestros pronósticos Si queréis en comentarios Y dentro de un año Nos reímos Viéndolo A ver si alguien ha acertado O no Así que nada Vamos a dejar el vídeo Por aquí Si os gusta Pues ya sabéis Darle like Y os suscribís Que eso está muy bien Y nos vemos en otro vídeo Opinión O otras cosas que haga Venga Chao ¡Gracias!